¡Jar, jar! Hoy es un día perfecto para navegar. ¡Jar, jar! ¡Vámonos! En la que ya vamos a explorar en nuestro barco pirata, navegar la vida en el mar de un pirata es genial. Soy un pirata y vivo en el mar abierto a pescados y pájaros. Yo alimento navegando mi barco sin jarar. ¡La vida de un pirata es genial! Me enfrento a tormentas y al mar cuando está enojado. Al ruido de ballenas y al viento helado. Voy siguiendo siempre la corriente del mar. ¡La vida de un pirata es genial! ¡Cantando! En el barco nunca nos aburrimos. Los piratas juntos nos divertimos. Mientras uno navega, los otros trabajamos o jugamos, pero siempre nos ayudamos. Nuestro paraíso no es tan solitario. El mar con nosotros es muy solidario. Y nos trae amigos con quien jugar. ¡La vida de un pirata es genial! ¡Hey, allá vamos a explorar en nuestro barco pirata, navegar la vida en el mar de un pirata es genial! ¡Cantando! ¡Hey, allá vamos a explorar en nuestro barco pirata, navegar la vida en el mar de un pirata es genial! Si mi barco choca contra las rocas, no me asustaré. Porque sé que estando con amigos a salvo yo estaré. Y un pirata siempre recibe ayuda de los amigos del mar, que siempre están cuando los necesitas. ¡Hey, allá vamos a explorar en nuestro barco pirata, navegar la vida en el mar de un pirata es genial! ¡Cantando! ¡Hey, allá vamos a explorar en nuestro barco pirata, navegar la vida en el mar de un pirata es genial! ¡Allá vamos! Oye, tú, espera. Oye, tú, espera. Oye, tú, espera. Oye, tú, espera. Oye, tú, será que se viene y... Salta, 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 salta que se viene. Mira esto está muy loco, ya sé que es así, pero si miras muy atento y me sigues a mí, solo tienes que un poquito esperar. Y entonces para y ven a bailar. Y solo espera que se viene y salta, 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 sal que hacer, tú decidirás cómo te vas a mover. Sólo muévete. ¿Estás listo? ¡Sí! ¿Estás listo? ¡Sí! Entonces. Espera. Y ahora. Baila, baila, baila sin parar. Baila como un loco sin parar. Espera que se viene ahí. Baila, baila, baila sin parar. Baila como un loco sin parar. Espera que se viene ahí. Baila, baila, baila sin parar. Baila como un loco sin parar. Espera que se viene. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Nos veremos la próxima vez. Pero antes de irnos, y por última vez, ¿qué será?